Y este miércoles se llevó a cabo una serie de ejercicios anuales como parte de la operación de rescate masivo en el puerto de San Diego, en los que participaron la policía del puerto y la división de salvavidas y bomberos de la ciudad. Cada año se realizan este tipo de ejercicios para preparar a los elementos de ambos departamentos, de ambas corporaciones, pues estar listos para la llegada de la temporada alta de actividades acuáticas en el condado. Entre los ejercicios que se llevaron a cabo en la bahía se vio un rescate con helicóptero y una simulación de barcaza anclada con múltiples víctimas en el agua. Autoridades del puerto destacaron la importancia de realizar este tipo de ejercicios año con año para conocer a los diferentes integrantes de cada departamento y poder establecer una coordinación más eficaz. Pues lo que nos ayuda mucho es conocer las personas que están encargadas de cada departamento, porque eso cambia cada año. Muchas personas se están retirando, muchas personas, o sea tenemos muchos oficiales ahorita que son nuevos que nunca han participado en este tipo de ejercicio. Así que es importante para todos los departamentos para entrenar continualmente y hacer diferentes experiencias. Gracias. Gracias.